dímonos vigentes saludos hablaremos sobre el capítulo 105 del desafío pero les vamos a mostrar comentarios de parte de ustedes que nos han realizado en este importante canal diferentes vídeos que hemos realizado así que si quieres salir tu comentario quiere salir aquí en nuestros vídeos solamente comenta nuestro contenido para un próximo vídeo tenerte en cuenta ahora hablando sobre el capítulo 105 del desafío hablaremos en base a las imágenes que vamos a estar viendo sobre este capítulo y hablaremos de un pequeño spoiler que está recorriendo a nivel nacional e internacional bueno mi gente en base a este capítulo es un box rojo donde al parecer habría mucha arena mucho fango mucha tierra y los competidores sí o sí tienen que dar el todo de sí se puede observar al comienzo del avance a vi con su chaleco y detrás sus compañeros en donde van como se dice a la guerra con toda vi al parecer tiene una tremenda conversación junto alejo que por supuesto en este capítulo vamos a ampliar más esa información cuando lo veamos pero se dicen ciertas cosas se puede ver a natalia al parecer no muy contenta como un poco desgastada y demás también por supuesto vi dándole mucho aliento a natalia para que hoy puedan salir con toda se vea la presentadora del desafío muy audaz presentando esta importante prueba arenga de parte del equipo y pibe y demás ya llegando a la prueba hay fricción donde mejor dicho va a haber mucho contacto al parecer en esta prueba los participantes tienen que meter un balón americano en una cesta y el que logre mayor puntaje sería el ganador de este box rojo en lo último se puede observar al equipo y pibe mirando hacia los chalecos así que muchos de los seguidores y este es un spoiler dicen que el equipo tino estaría ganando en esta importante competencia y al parecer los chalecos serían para el equipo rojo se le ve a natalia dando el todo de sí junto a una participante de pibe se le ve a kevin dando mejor dicho todo es y también y demostrando porque es uno de los competidores más fuertes lo último todos se miran las caras y al parecer habría una que otra sorpresa